El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Huila tocó tierra aproximadamente a las 20 horas de esta noche, en las cercanías de la localidad Isla del Bosque, a 15 kilómetros de Esquinapa, Sinaloa. Por otra parte, durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles se prevé un descenso en las temperaturas en los estados del norte de México, así como evento de norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Asimismo, el organismo llamó a extremar precauciones a la población en las zonas de los estados mencionados, por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en la entidad.